Vamos a ver banda, si me toca huy 3 de la mañana Se activo el server Y tengo un pool gratuito, wey Mi suerte en la mañana seguirá Lo descubriremos No te mames, wey No te pinches mames, banda Vamos a subir, por favor, aparece, wey Te lo pido, te lo pido, te lo pido 3 de la mañana No mames Recuerda No mames What No me lo creo, banda Sin tarar nada, wey Oh my god, no me lo creo, wey Sin gastar piroxen, banda No me lo creo, wey Wey Desvelarme para tirar en Blue Archive Es yo creo que mi Mejor Mejor Momentum, banda Ah, ya está el evento, wey A ver, ya están en las nuevas tiendas Que no vi las No vi la actualización, wey Como estuve jugando otra cosa Ah, no, todavía no Todavía no está la actualización De los crafting El de los crafting De los chance y sí, eh Ah, sí, ya está Ok Mañana hablaremos sobre esto Para que entiendan bien No, no hagan nada Ahí todavía Wey Les deseo lo mejor A todos aquellos que vayan a tirar Por Blue, wey Wey Eso fue muy Muy random, wey No me lo creo, banda Wey Eso fue muy random, wey Qué genial, wey Porque así ya puedo ahorrar Para Rabbids, wey Nice Nice Les deseo lo mejor Para que a todos aquellos que vayan a tirar por Hinata Qué genial, wey Hasta mañana Hasta mañana